Contame la historia de una famosa persona Todos la conocen con el aporo de Chona Todos la conocen con el aporo de Chona Su marido dice que no se quede hacer con ella Ya llevan los bailes y se compra una botella Ya llevan los bailes y se compra una botella Se arregla la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede guardar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede guardar Y la Chona se va a... Y la gente... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!